Cruz Rojan en Caragüense, filial Rivas, como parte de su fortalecimiento, ayuda y compromiso ante la población, están aperturando para este nuevo año 2021 dos nuevos cursos de socorristas, primeros auxilios y socorristas guardavidas, los cuales fielmente deberán de cumplir y llevar en práctica en el campo los principios fundamentales que rigen a esta institución, como lo son la humanidad, la imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Estos están abiertos al público general y a la población ribense, los que tengan esa vocación y desean ayudar a las demás personas. Las inscripciones están abiertas, pueden abocarse a nuestras instalaciones y a su vez pueden hacer su inscripción en línea a través de nuestra página de Facebook, donde van a encontrar un formulario y van a llenar los datos que ahí se les solicitan. Al año pasado tuvimos un acumulado de 14 socorristas guardavidas que este año tendrán su graduación. Entre lo que cabe lo que son los socorristas en primeros auxilios, tuvimos 10 jóvenes, los cuales de igual forma tendrán su culminación este 2021. Las y los jóvenes que quieren ser parte de Cruz Roja Nicaragüense deberán de pasar por un proceso de enseñanza en donde se les imparte primeros auxilios, gestión del riesgo, ética y trabajo voluntario, trabajo comunitario, ciclo de doctrina y protección, política del voluntariado, en las que se une la teoría y la práctica. A su vez se efectúan campamentos evaluativos, enseñanzas de tipo de nado, rescates a víctimas, tratos hospitalarios, traslado de pacientes, entre otros. Todo egresado tiene el principal compromiso de ayudar a la población en situaciones de riesgo como eventualidades climatológicas o en temporada de verano, donde todo el personal voluntariado apoya incondicionalmente el plan verano que se efectúa en cada zona o departamento del país y que desde ya se están preparando para servir a los veraneantes de este nuevo año 2021. El compromiso que se hace con los jóvenes y hacia la población es la difusión y cumplimiento de nuestros principios fundamentales. A su vez, nuestros jóvenes dependen y apoyan en las situaciones de emergencia. Recordemos que nuestro departamento de Riva es un departamento multi amenazas en los cuales este año 2021 tuvimos participación de nuestro personal voluntario en inundaciones en los municipios de Potosí, de Tola y acá en Riva. Citos que se le hace a los jóvenes que desean formar parte de nuestra institución es tener el deseo y la vocación de ayudar a las demás personas, 16 años cumplidos y tener disponibilidad de tiempo. Ambos cursos tienen una duración total de 180 horas, tiempo en el cual los futuros socorristas de primeros auxilios y guardavidas demuestran sus destrezas con lo impartido. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.